Luna TV presenta la opinión de Carlos Benoit. El reciente asesinato del presidente haitiano Yufnel Moise enciende de nuevo una preocupante mecha de desestabilización, no solamente en nuestra isla, la hispaniola, la cual nosotros, República Dominicana, compartimos territorialmente con Haití. A partir de este asesinato, que a medida que van pasando las horas, a medida que van pasando los días, todas las informaciones provenientes de Haití y desde fuera de Haití van cambiando de una forma preocupante. En Haití lo primero que habría que preguntarse a quién necesariamente beneficiaba la salida física, la desaparición física de Yufnel Moise. No solamente a personas dentro del territorio haitiano, como es el caso de Claude Joseph, que se erige como primer ministro, que de paso ya había dimitido en Haití. ¿Qué intereses comerciales tienen grandes potencias como Canadá, Francia, gran parte del resto de la Unión Europea y Estados Unidos? El sector eléctrico, el sector telecomunicaciones, que son definitivamente vinculados al clan de la familia Clinton en los Estados Unidos, toda vez que ahora, de nuevo, tras haber perdido las elecciones, la derrota que sufrió Donald Trump del Partido Republicano, vuelve el Partido Demócrata, que tiene intereses mineros, tal y como acabo de decir, también de telecomunicaciones y de electricidad en Haití, toda vez que el fenecido, el asesinado presidente Moise había mostrado interés de romper dichas relaciones comerciales y hacer que esos intereses que mantienen los Clinton y el Partido Demócrata y otra serie de empresas norteamericanas en Haití pasasen a otras manos, no necesariamente al Estado haitiano, pero sí a otras manos. Todo esto es parte de lo que debe estudiarse y, por lo tanto, de estar involucradas personas de tan alto nivel mundial, de tanta influencia política y tanta influencia en lo que tiene que ver con lo económico, esto quedaría simplemente tapado, quedaría oculto por el resto de la civilización. Como si no fuese casual, automáticamente comienzan los problemas a recrudecerse en Haití, en República Dominicana. Inmediatamente tenemos acciones que tienen obligatoria necesariamente que llamarnos a la preocupación. ¿Quién se va a encargar de la ya maltrecha situación de salud del pueblo haitiano? A partir del terremoto del año 2010, de enero de 2010, el sistema de salud haitiano prácticamente colapsó, si es que algo quedaba de él. Los hospitales de República Dominicana se han encargado, con el presupuesto del Ministerio de Salud de los dominicanos, de todo aquello que tenga que ver con la salud de los haitianos, incluyendo sus nacimientos como indocumentados en nuestro país, que siguen multiplicándose por millones en nuestro territorio. Nos tenemos que preguntar, ¿a dónde estaban esos 9 mil soldados que ahora, de repente, nuestro sistema de seguridad nacional, nuestro sistema de defensa, han apostado en la frontera? Tenemos años recibiendo un embate mudando Haití a República Dominicana sin que ninguno de esos militares aparecieran por ningún lado. Ahora esto parecería como parte de una pantomima, parte de una especie de teatro para decir al país y decir a la comunidad internacional que República Dominicana está tomando acciones para proteger su frontera. Tenemos años y más años recibiendo una invasión sin que se tire un solo tiro, sin un solo disparo, pero que no deja de ser una invasión. Entonces, ¿dónde estaban todos estos soldados que, en vez de proteger la frontera, simple y sencillamente habían dado la espalda a nuestra seguridad antes del asesinato de Yusuf Nelmoise? Pero no creemos en lo casual. De repente, ahora, con este nuevo gobierno del Partido Demócrata en los Estados Unidos, también comienzan a verse acciones en Cuba que nadie pensó podrían verse en estas fechas. El presidente cubano, Miguel Díaz Canel, apareció este lunes en la televisión cubana ofreciendo declaraciones y sosteniendo que las acciones de protesta pidiendo el retorno de la democracia a Cuba pueden ser acciones tendentes a lo que él ha llamado desmoronar la cohesión del pueblo cubano alrededor de lo que ellos llaman la revolución. Se recuerda que Cuba es el último territorio en esta parte occidental del planeta, en este hemisferio occidental, que mantiene a su pueblo bajo un régimen comunista, un régimen tildado internacionalmente como un régimen dictatorial. Pero todo esto tiene necesariamente que preocupar a todos los países del área. Estamos hablando de nosotros, el propio país de Haití, República Dominicana, Puerto Rico, Jamaica, las Antillas Menores y también aquellos países que están en el área del Caribe, Centroamérica. Estamos hablando incluso de la parte norte de Suramérica, Colombia, Venezuela, Surinam, las Guyanas y hasta Brasil, incluyendo los países de Centroamérica y hasta México. No parece ser casual esta etapa de desestabilización de la situación en todo el Caribe. El presidente Luis Abinader, con toda la razón, pide a la Organización de Naciones Unidas a la ONU poner atención con acciones inmediatas por la preocupante situación que se ha desatado en Haití, sobre todo partiendo de que ello inmediatamente trae consecuencias a nuestro país, la República Dominicana. La situación de Haití, la propia situación nuestra aquí en República Dominicana, la situación de Cuba y todo lo que ello ha de influenciar, tiene necesariamente que ser tomado en cuenta en lo inmediato, pero sobre todo debe ser tratado con pinzas, con mucho cuidado y con mucho tacto porque definitivamente la pólvora caliente se enciende con cualquier chispa. Ojalá que sigamos manejándonos bien. A ustedes amables televidentes, como de costumbre, les invito a buscar nuestros tres canales en YouTube que son Luna TV Canal 53, Luna TV En Vivo y Luna TV RD. No deje por favor de suscribirse a los mismos y marcar las campanitas para de esa manera poder recibir notificaciones de cada nueva emisión o cada nueva publicación. Recuerden también que nuestra página web está en la dirección www.lunatv.do y a través de la misma se emite toda nuestra programación en HD durante las 24 horas del día. Desde aquí como siempre mi deseo es que Dios les acompañe donde quiera que estén y a donde vayan. Amigos y amigas, hasta siempre.